Ahora, aquí es donde tengo apuntadas algunas de estas doctrinas de la iglesia. Habramos todos en la Biblia por unos momentos. Habramos en Apocalipsis el capítulo 1 o en Apocalipsis el capítulo 17 para comenzar. Y leamos para descubrir dónde es que comenzaron estas iglesias y qué los comenzó. Ahora, la Biblia nos da aviso de antemano de todo. Nos avisa de antemano de los días en que estamos viviendo. Ahora, en el capítulo 17 de Apocalipsis. Dije 13, pero no lo quise decirlo. Eso trata del... También lo veremos más tarde. Habla de la profecía de los Estados Unidos. Pero escuchen bien. Dino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora recuerden, esto suena como algo muy misterioso. Esta mujer de mala fama. Y si vamos a enseñar esto, primero tenemos que saber el significado de estos símbolos. En la Biblia, una mujer representa iglesia. ¿Cuántos sabían eso? Nosotros somos novia. La iglesia es una novia. Ven acá y te mostraré la sentencia. Ahora habrá una sentencia declarada sobre la gran ramera, la mujer de mala fama, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, la mujer simboliza la iglesia y aguas simboliza gente. Entonces la mujer simboliza la iglesia y aguas simboliza gente. Ahora, si lo notas, también... Allí, veamos al 15. V. 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 Y si notan también en el versículo 15, ahí en el mismo capítulo... Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora, esta gran iglesia, gran mujer, recuerden, es una mujer de mala fama. Y si mujer representa la iglesia... Y la iglesia de Cristo es una novia, una novia santa... Entonces aquí tenemos una mujer que no es santa. Y tendría que ser una novia impía e impostora, ¿ven? ¿Y qué hace ella? Está sentada sobre, y estar sobre indica que tiene el dominio sobre muchas aguas. En otras palabras, ella tiene poder entre todas las naciones, lenguas y pueblos. Esta mujer es un gran personaje. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Han fornicado los reyes de la tierra, hombres ricos, hombres grandes. ¿Cómo cometería fornicación un rey con una iglesia? Es espiritual. Fornicación espiritual. ¿Y qué es fornicación? Bueno, es como una mujer que no esté viviendo fiel a su marido. Está viviendo con otro hombre mientras tiene marido. Y entonces esta iglesia está fingiendo ser la novia de Cristo, mientras está cometiendo fornicaciones con los reyes del mundo, con su inmunda manera de vivir, su profesión inmunda. Oh, esto es profundo y es rico. ¡Cómo amo la palabra! Ahora, noten. Noten. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Su vino es lo que estaba entregando, su estímulo. Nosotros somos la iglesia, nosotros lo tenemos todo, ¿ven? Ahora, imagínense todo esto en la mente. Muy bien. Y me llevó, el ángel le dijo a Juan, te mostraré el juicio que le va a tocar a esta gran iglesia. Fíjense. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Escarlata en la Biblia representa realeza. El color escarlata significa rojo. Y bestia representa poder. ¿Verdad notar que la bestia salió del mar? Eso está en Apocalipsis 13. Y cuando usted ve a la bestia subir del mar, significa que este poder se estaba levantando entre la gente. Pero en Apocalipsis 13, cuando se levantó el cordero, él subió de la tierra, no de entre el pueblo, de los Estados Unidos. Pero después, él tenía dos cuernos pequeños, simbolizando los poderes civiles y eclesiásticos. Pero luego recibió poder y habló como el dragón que había sido antes de él. Así que usted tiene que tener esto por cierto. Estamos entrando en una persecución religiosa con las mismas cosas que hicieron en Roma pagana muchos años atrás. Porque eso es así, dice el Señor. Ahora, fíjense, sentada sobre una bestia, un poder. ¿Verdad notar a Rebeca? Cuando Ella Ezer encontró a ella, estaba en la noche de la noche, y ella agua, el camelo. ¿Notaron a Rebeca? Cuando la encontró Eliezer, era en el tiempo del atardecer. Y ella le dio de beber al camello. Porque Ella Ezer ha dicho, si la doncella que viene y le da de beber a este camello, eso será, en su madre, eso será el que has elegido, Señor, para ser la novia de tu siervo Isaac. Porque Eliezer había dicho, la doncella que viene y le da de beber a este camello, y también me da de beber a mí, Señor, esa será la que tú has escogido para ser la novia de tu siervo Isaac. Y mientras Él aún oraba, llegó Rebeca y sacó agua y le dio de beber a Él, y también le dio de beber al camello. ¿Noten? El camello era una bestia. Y esa misma bestia que ella wateró, era la que lo puso a ella y lo volvió. Isaac. Y esa misma bestia que ella estaba dando de beber, fue la misma bestia que la llevó hasta su marido, Isaac. Y hoy día, el poder del Espíritu Santo, el cual la iglesia está dando de beber y adorando, es lo que la llevará de esta tierra para encontrarse con el novio. Seguramente, Isaac estaba en el campo en el tiempo de la tarde. Nosotros no nos encontramos con el Señor en la gloria. En primera de Tesalonicenses 4, dice que lo recibiremos en el aire. Oh, eso hace que hasta los metodistas quieran gritar. ¡Piénsenlo! ¡Piénsenlo! ¿Ven? El Señor, Isaac, había salido de la casa de su padre y estaba en el campo cuando vio que venía Rebeca montada en el camello. Y ella lo amó a él a primera vista, y saltó del camello y corrió a encontrarlo, ¿correcto? Ahí es donde nosotros nos encontramos con el Señor. Y el mismo camello que ella había apacentado fue el que la llevó hasta su marido. Y el mismo poder que la iglesia está adorando, lo cual el mundo llama de fanatismo, lo que la iglesia está adorando, ese mismo poder será el que llevará a la iglesia para encontrarse con el Señor en el aire. El Espíritu Santo. Y vean, Rebeca era una virgen. Y esta mujer es una prostituta. Pero esta mujer de la cual estamos hablando acá es una prostituta. ¿Entonces entienden lo que es el poder? Lo que significa la bestia, ella estaba montada en una escarlata. Entonces, ¿qué clase de bestia sería? Si fue escarlata, sería un poder rico. ¿Qué clase de iglesia es esta, lo que va a ser? Es una iglesia rica, y es una iglesia grande, y es una iglesia poderosa, y su influencia abarca a las multitudes y los pueblos. Y los reyes de la tierra han cometido adulterio espiritual con ella, los grandes hombres de la tierra. Ahora, vamos a descubrir quién es ella, en un momento, y descubrir sobre estas denominaciones. En unos momentos, vamos a descubrir quién es ella, y también descubriremos acerca de estas denominaciones. Y la mujer estaba vestida de púrpura, realeza, y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abonaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué tenía en la mano? Su doctrina, lo que le ofrece al pueblo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos esto. Y ha hecho que los reyes de la tierra se emborrachen con ella. Nosotros somos esto. Nosotros somos los grandes poderes. Abarcamos todas las naciones. Somos la iglesia más grande. ¡Venga! ¡Toma de lo nuestro! ¡Echa un poco aquí! ¡Tú, toma un poco! ¡Tú, toma un poco! Ahí está. Vean. Y ella tenía en su mano un cáliz. Vean. Y la mujer estaba vestida de púrpura, y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahora, amigos, no estamos leyendo el periódico, sino que estamos leyendo el periódico. La bendita y eterna palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero esa palabra permanecerá. ¡Correcto! Y en su frente, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, hace ya algún tiempo, y no creo que fue aquí en la iglesia, pero prediqué sobre el tema, la escritura sobre la pared, y ahí di la historia de Babilonia. Todo ismo que jamás ha habido, toda religión, y todo ismo que existe en el mundo hoy, todo comenzó allá en Génesis. Si usted obtiene dos Babilonias por Hislop, si desea investigar esto en la historia, o en algunos de los otros libros finos, podrá encontrar todos los ismos que desea hallar. Dentro de poco, también los voy a hacer ver lo de las mujeres predicadoras, y mostrarles dónde fue que comenzó, allá en Génesis. Y tantas otras cosas, y cómo fue que comenzaron en Génesis. Génesis quiere decir, el principio. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Génesis es el principio. Entonces, todo lo que existe, tuvo que tener su principio. Cuando yo observo un árbol, yo he estado en el bosque por casi dos meses. Y veo un árbol y toda su belleza. Luego veo que va decayendo, pero otro sube en su lugar. Es la vida perpetua. Y me pongo a pensar de eso. Pero en algún lugar, ese árbol tuvo su comienzo. Tuvo que tener un comienzo. Y la única forma de que fuera designado ser un árbol, ya sea roble, haya, álamo, palmera, o lo que fuera, tuvo que haber una inteligencia maestra detrás de todo eso. O si solo hubiera uno, fuese un árbol roble, entonces todos en el mundo hubieran sido robles. Pero alguna inteligencia maestra tenía que poner todo en orden. Alabado sea su santo nombre. Él es quien colocó a la luna y las estrellas en el sistema solar. Él colocó a todo en su orden. Y él colocará en orden a su iglesia. Ella girará exactamente como él desea que gire, ya sea hacia el este, el oeste, norte o sur, o lo que desea. Cuando podemos sacar todas estas ideas denominacionales de nuestra mente y lanzarnos enteramente al Calvario. Él la colocará en orden si únicamente fuéramos tan sumisos como los árboles y sus otras creaciones. Uno no ve a la luna diciendo, yo no voy a dar luz esta noche. Algunas de ustedes estrellas reflejen en lugar mío. Pero nosotros somos algo muy distinto. Ahora, Babilonia. Fíjense cómo es que aparece a Babilonia. Aparece en el comienzo de la Biblia. Luego aparece a la mitad de la Biblia. Y también aparece al final de la Biblia. Ahora, hay algo. Ahora, eso comenzó con Nimrod. Nimrod es quien fundó Babilonia en el Valle de Sinar, ahí cerca entre los ríos Tigris y el Eufrates, donde fluye el Eufrates. Y todos los caminos en toda aquella tierra procedían directo a Babilonia. Y cada una de las puertas medían como doscientos pies de ancho y fueron hechas de bronce. Y cuando uno entraba a la ciudad de Babilonia, todos los caminos llegaban directamente al trono. Ahora, uno puede viajar a Roma hoy y todos los caminos llegan a Roma. Y en cada esquina hay una estatua de la Virgen María con el niño en los brazos apuntando el camino hacia Roma. Aparece al principio de la Biblia, aparece a la mitad de la Biblia, y aquí está al final de la Biblia. Solamente deseo leer un poco más, por unos momentos, para que puedan captar la base de todo esto. ¿Ven? Muy bien. Y vi a la mujer, ahora fíjense, la iglesia, cuando ven mujer, piensa en iglesia. Vi a la mujer, ebria, de la sangre de los santos. Ahora, ¿de dónde viene la palabra santo? La palabra santo viene de ser piadoso, o santificados. Piadoso. Muy bien. Vi a la mujer, ebria, de la sangre de los santos. Entonces, si esta mujer es la iglesia, ella ha perseguido a los santos. Y es la iglesia más grande, y tiene dominio en toda la tierra. Está sobre muchas aguas, y los reyes de la tierra cometen fornicaciones con ella. Entonces, ¿quién es? Es un poco misterioso. Y el espíritu, ustedes saben, deben haber los nueve dones espirituales en la iglesia. Sabiduría, otro para entendimiento, otro para sanidad, otro para otras cosas. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Pareciera que poco les importaba lo que dijo Jesús, sino lo que decía la iglesia. Correcto, y eso es correcto, también. Correcto, muy correcto. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Me asombré con asombro. Había algo maravilloso al respecto. ¿Cómo era que yo me quedé asombrado y pensando de cómo era que ella... Ahora, permítanme tomar el lugar de Juan y tratar de abrir esto un poco. Juan dijo, ahí está sentada. Está fingiendo ser una iglesia cristiana. Tiene acceso a todas las finanzas del mundo. Tiene a los reyes de la tierra a sus pies. Ella es una cosa rica y colorida. ¿Y cómo puede ser que esté embriagada con los mártires de Jesús? ¿Cómo puede perseguir los santos? ¿Cómo puede asesinar los mártires de Cristo? Sin embargo, reclama ser una cristiana ella misma, una iglesia cristiana. Ahora, pongan atención. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y los diez cuernos. Ahora, esto aquí es la lectura normal. Capten esto. Les será muy fácil. La bestia que has visto, era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el Libro de la Vida, cuando se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Ahora, esto tiene que cuadrar. Y aquí está. Él dijo, ahora noten bien, que cuando todos, no solamente unos cuantos, pero todos los moradores de la tierra se asombrarán, todos se asombrarán. Todo el mundo se asombrará con respecto a esta mujer. Hay solo un grupo que no estarán preguntándonos. Y esos son los que tuvieron su nombre en el Libro de la Vida de la Vida. Pero hay un solo grupo que no se asombrará de todo eso. Y esos son los que tienen sus nombres en el Libro de la Vida del Cordero. Ahora, voy a poner esto en aquí, porque vamos a entrar en un par de minutos. Ahora, conviene que introduzca esto aquí mismo, porque dentro de pocos momentos lo estaremos viendo. ¿Ven? ¿Cuándo fueron colocados sus nombres en el Libro de la Vida del Cordero? ¿Desde cuándo? ¿El último aviamiento que asistieron? ¿La noche que bajaron al altar? ¿La noche que se unieron a la iglesia? No estoy queriendo herirlos, pero les digo que la Biblia dice que sus nombres fueron puestos en el Libro de la Vida del Cordero desde la fundación del mundo. Exactamente. Cuando Dios, allá en el principio, vio que enviaría a su Hijo y que él tomaría el lugar del pecador. Cuando fue derramada la sangre del Hijo de Dios, y la Biblia dice que su sangre fue derramada antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos saben que así dice la Biblia? Que la sangre de Cristo fue derramada antes de la fundación del mundo. Cuando esa sangre fue derramada, los nombres de cada miembro del cuerpo fueron escritos con esa sangre en el Libro de la Vida del Cordero, allá en la fundación del mundo. ¿A qué le tienen miedo? Oh, hermano, eso abre las puertas, ¿verdad que sí? Leamos esto aquí y veamos si lo que dice es correcto, ¿ven? Y el ángel le habló conmigo diciendo, ¿por qué te...? Creo que es el versículo ocho. La bestia que has visto... Muy bien, eso es. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Volveremos a eso, pero deseo ver esto acá, porque lo tenemos presente, e irá a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el Libro de la Vida, se asombrarán. En otras palabras, habrá un grupo sobre la tierra que será engañado, porque Él los engaña. Y solamente había un grupo que no fue engañado. Y esos fueron los que tenían sus nombres en el Libro de la Vida desde la fundación del mundo. Entraremos a eso un poco más adelante. Ahora, noten, la mujer, la iglesia, era Misterio Babilonia. La vemos que aparece allá con Nimrod. ¿Cuál fue el propósito de Nimrod? Nimrod fundó una ciudad y obligó a todas las demás ciudades a que pagaran tributo a esta ciudad. ¿Podríamos ver algo parecido en el día de hoy? ¿Existe tal lugar hoy? ¿Existe alguna iglesia que tiene dominio en toda nación del mundo? Ciertamente. ¿Existe algún lugar hoy que le exige a todas las naciones que le pagan tributo? ¿Existe algún lugar? Mejor leamos lo demás para que tengan el cuadro entero. Muy bien. Viendo la bestia que era, y no es, y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que sabiduría es uno de los dones del Espíritu? Entonces, ¿a qué clase de gente se está dirigiendo? Tiene que estar hablando a un grupo de gente que tiene los dones del Espíritu operando en esta iglesia. Esto para la mente que tenga sabiduría. Ahora, deténganse. A través de todas estas edades de la iglesia, se ve que esto resalta. El Espíritu Santo hablando de cómo los dones estarían funcionando en los últimos días. Tenemos dones de sanidad obrando. Y están funcionando bien. Pero, hermano, hay otros dones. Ese solo es uno de ellos. Ese solo es algo pequeño. Bueno, aquí está un don mucho más grande. ¿Cuál sería mejor, el don del Espíritu Santo de sabiduría, para ordenar bien la palabra de Dios y así mostrarle a la iglesia en dónde es que estamos parados, o ver que alguien sane? Todos deseamos estar sanos. Pero siempre prefiero tener el alma sana en vez de mi cuerpo. ¡Oh, Dios mío! ¡Hierro! El Espíritu Santo hablando a través de Juan allá en Patmos. ¡Hierro a la sabiduría! ¡Hierro a la sabiduría! ¡Oh, qué cosa! Se nos está formando el cuadro. ¡Hierro a la sabiduría! ¡Hierro a la sabiduría! ¡Hierro a la sabiduría! ¡Hierro a la sabiduría! Esto, para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Hay una sola ciudad, hasta donde yo conozco, en todo el mundo, hay dos ciudades que tienen siete o más montes. Cincinnati es una de ellas, la cual lleva una historia ficticia de la Madre Lobo, etc. Pero esa tiene más que siete montes. Pero no hay una sola iglesia que domina en Cincinnati. Hay un solo lugar en todo el mundo que tiene una iglesia asentada en siete montes y que domina el mundo entero. Ahora, yo acabo de volver de allá. Todas esas cosas. Y yo había visto ahí en Apocalipsis 13, donde dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de un hombre. No muchos hombres, un grupo de hombres, pero de un solo hombre. Y su número es 666. Muchas veces yo había oído que sobre el trono del Papa de Roma está escrito, Vicaribis Philidae. Y muchas veces me preguntaba si eso era cierto. Haga una suma de eso en números romanos y vea si lo es. Es exactamente la verdad. Yo he estado así de cerca de la corona triple del Papa, detrás de un vidrio. Jurisdicción sobre el infierno, el cielo y el purgatorio. Entonces, viendo esas cosas, yo acabo de regresar de allá. Acabo de volver de Roma y sé que es la verdad. Sabemos que todo está ilustrado. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído en aquel tiempo. Uno es, el que estaba por venir, César. Y el otro aún no ha venido, Herodes, un malvado. Ahora vean qué tan perfecto es. Y cuando venga, es necesario que dure un breve tiempo. ¿Alguien nos puede decir qué tan largo fue el reinado de Herodes? Seis meses. Arrastró a su madre por las calles detrás de un caballo, incendió la ciudad y echó la culpa a los cristianos. Y mientras la ciudad se quemaba, él estaba sentado allá en un monte tocando el violín. Sí, fueron seis meses. Y vean. Y la bestia, ahora vean qué tan malvado era. Ven, ahora fíjense. Y la bestia que era, y no es, es también el octavo. Y es de entre los siete, la misma naturaleza del séptimo, y va a la perdición. Cualquiera sabe lo que significa perdición, el infierno. Y vean de dónde salió, del infierno. ¿Qué es? El abismo, sin fondo. No existe fundamento para la doctrina católica. No existe Biblia para la doctrina católica. No existe nada de Biblia para respaldar nada de la doctrina católica. Nada. Y ni ellos reclaman que lo hay. El sacerdote de la Iglesia del Corazón Sagrado vino y me dijo. Yo le estaba relatando el caso de cuando bauticé a María Elizabeth Frazier. Y él me dijo, oh, usted la bautizó conforme a como bautizaba la primitiva Iglesia Católica. Le pregunté, ¿y eso cuándo fue? Dijo, allá en la Biblia, la Biblia suya. Dije, ¿bautizaba así la Iglesia Católica? ¿Es esa la enseñanza de la Iglesia Católica? Dijo, sí. Y le dije, ¿y qué de la infabilidad de la Iglesia Católica? ¿Por qué ha cambiado tanto? ¿Ven? Él dijo, pues es que ustedes creen la Biblia y nosotros creemos la Iglesia. No importa lo que dice la Biblia, es lo que dice la Iglesia. Poco nos importa lo que dice la Biblia, es más bien lo que dice la Iglesia. Es exactamente lo que dice la Iglesia. Y así es, exactamente. ¿Ven a un showdown o a una tribu? Si algún día llega un reto, pruébelo y verá. No les importa lo que dice la Biblia, eso no tiene nada que ver en el asunto. Lo que les interesa es lo que dice la Iglesia. ¿Ven? Pero a nosotros no nos importa lo que dice la Iglesia, nosotros creemos lo que dice Dios. Amén. Porque en la Biblia está escrito, la palabra de todo hombre sea una mentira y la mía sea la verdad. Por eso es que no somos una denominación. Ahora vean bien, escuchen esto por unos momentos. Cinco reyes, lo cual así fue, cinco reyes cayeron. Si lo desean saber de la historia, se los puedo mostrar. Uno es, y el otro aún no ha venido. Ahora vean, la bestia. La bestia no era un rey. Pero era uno que era, y no es, es, y no es, es, y no es. ¿Qué es eso? La sucesión de los papas, un poder, una bestia, algo que gobierna. Fue cuando Roma pagana fue convertida para formar Roma papal. Roma pagana fue convertida y llegó a ser el papado, donde tenían a un papa en vez de un rey. Y el papa es el rey espiritual. Esa es la razón que es un rey espiritual, coronado, y reclama ser el vicario de Jesucristo. Ahí lo tienen, ahora noten. Y vamos a descubrir esa doctrina católica y mostrarles cómo es que se ha entrelazado en todas las iglesias protestantes. Y cómo es que aún permanece allí, en la iglesia protestante, en gran manera. Y es totalmente contrario a la Biblia, absolutamente contrario. Ahora, la bestia que era, y no es, Ahora recuerden, todos sobre la tierra serán engañados, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Ahora veamos. La bestia que era, y no es, versículo 11, es también el octavo, y es de los siete, y va a la perdición. Es que él continuará hasta caer en el abismo allá al final del camino. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes. Fíjense bien, si desean ver algo sobresaliente, fíjense en esto. Diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos no son reyes coronados, son dictadores. ¿Ven? Nunca fueron reyes coronados, pero recibieron autoridad como reyes por una hora en el reinado de la bestia. Eso es, en este tiempo tenebroso, ahora, cuando dictadores se están levantando. ¿Ven? Reciben poder como reyes. Una hora con la bestia. Por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora. Muy bien. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Gloria. Porque él es el señor de señores y rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Ojalá pudiera predicar un sermón ahora mismo basado en eso. Los elegidos antes de la fundación del mundo y permaneciendo fieles en su llamamiento. Aleluya. Eso es. Aleluya. Eso es. Son llamados los elegidos y fieles. Y es una conjunción. Los elegidos y fieles. Estos lo vencerán, no importa cuán grande llegue a ser. Y este gran movimiento de comunismo que tenemos hoy, no se preocupen por eso. Porque está obrando perfectamente en las manos de Dios. Se los puedo probar por esta Biblia. Él hará que ella sufra por cada mártir que ella haya asesinado. Sí, señor. Vean ustedes cuando todos estos reyes se pongan de acuerdo y la aborrecerán a ella. Y toda la nación y el mundo entero será barrido por el comunismo. Pues, tiene que ser un movimiento de Dios para castigarla. Usted me dirá, espere un momento, hermano Branham. ¿El comunismo como movimiento de Dios? Absolutamente. Ciertamente es un movimiento de parte de Dios. La Biblia dice así. Pero se está levantando para pronunciar juicio sobre un pueblo impío y desgraciado e ilegítimo. ¿Qué nos queda en este mundo? ¿Qué tenemos? El otro día, si es posible, deseo hacer una pausa en el tema por un momento. Yo estaba leyendo en cierta escritura, donde dice que un hijo ilegítimo no entrará en la congregación del Señor por catorce generaciones. ¿Cuántos saben eso? Correcto. Deuteronomio capítulo 23. Un hijo ilegítimo. Si una mujer es hallada en el campo, o sea, fuera de la protección del hombre, y un hombre la toma a la fuerza, ese hombre tendrá que casarse con ella. Y no importa si ella llega a ser una prostituta, él tiene que vivir con ella hasta la muerte. Y si esta mujer se casa con el varón, fingiendo ser una virgen cuando no es, entonces por esa causa puede ser matada. Y si un varón y una mujer que son casados traen un hijo ilegítimo, él no entrará en la congregación del Señor por catorce generaciones. Y cuarenta años forman una generación, entonces serían cuatrocientos años para que ese pecado salga de Israel. Dios odia el pecado. ¿Y cómo piensan pasar por alto la sangre santa del Señor Jesucristo, simplemente porque pertenecen a cierta denominación y así esperan entrar? ¿Entrarán por los términos de Dios o no entrarán? ¿Correcto? Diácono, predicador o lo que fuéramos, no tienen nada que ver. Uno viene bajo las condiciones de Dios. Catorce generaciones. Y la persona con quien yo estaba hablando de esto está presente hoy. Y me preguntó, ¿y cómo sabremos entonces quién podrá ser salvo? Le dije, ahí es donde le conviene ser un buen calvinista. Su nombre fue puesto en el libro antes de la fundación del mundo. Dios toma cuidado de esa línea de la sangre, eso depende de él, ¿ven? ¿Pero qué tiene eso que...? Escúchenme, ustedes jóvenes de hoy. No sé dónde vienes a esta iglesia o dónde vienes, ustedes jóvenes y chicas. Yo no sé si asisten a esta iglesia o si están de visita, ustedes jóvenes y señoritas. ¿Se dan cuenta que las cosas que están haciendo ustedes, si hay otra generación, los hijos suyos serán juzgados por lo que ustedes hacen? ¿No tienen ningún respeto en cuanto a la decencia? ¿Ustedes, jovencitas vestidas con los pantalones cortitos y cosas, no saben que eso está repercutiendo en su hija? ¿Saben que su abuela fue una mujer emancipada y su madre fue una bailarina de cantina y por eso usted es una que se desnuda en el día de hoy? ¿Cierto? ¿Y qué serán sus hijos? Sí, señor. Dios dijo que visitaría la maldad de los padres en los hijos, y sus hijos hasta tres y cuatro generaciones. ¿Y se dan cuenta, mis hermanos, que cada vez que hacen lo correcto, eso también será visitado en sus hijos? Vemos aquí en Hebreos, capítulo 7. La Biblia dice que cuando Melquisedec se encontró con Abraham, quien volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, y aquí Levi está hablando del pago de diezmos. Dice que Levi tenía orden del Señor de recibir los diezmos de sus hermanos. Y Levi, quien recibía diezmos, pagó diezmos porque aún estaba en los lomos de Abraham cuando se encontró con Melquisedec. Y Abraham era su bisabuelo. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Levi. Levi, padre, luego abuelo y bisabuelo. Y cuando le di, aún estaba en los lomos de Abraham, la Biblia dice que le pagó diezmos a Melquisedec. ¡Aleluya! Nunca permita usted que nadie le diga que algún movimiento en cualquier parte del mundo puede interferir con las grandes ruedas dentadas de Dios. Todo está marchando en orden. Todo fue planificado allá en el principio. Y no existe diablo ni suficientes diablos que puedan interrumpir su programa. Ahora, la Biblia no dice que los pagó potencialmente. La Biblia dice que él pagó el diezmo cuando él estaba en los lomos de su bisabuelo. ¡Gloria! ¡Ese es mi Señor! ¡Oh, él ya lo conocía aún antes de que fuera formado el mundo! Él ya sabía todo. Y en Abraham, él pagó diezmos. Y hermana, hermano, ¿cómo pueden ustedes andar correteando y gente viviendo y correteando a las mujeres de otros hombres y mujeres destruyendo hogares y viviendo de la manera como están? ¿Cómo se espera que sea la otra generación? Aquí está el asunto. Esto ha llegado a ser una corrupción ilegítima, una mezcla mal nacida. Y solo les queda una cosa. Y eso es el día atómico en que estamos viviendo. Exactamente, estamos en el tiempo del fin. Sentado allá en esta mañana entre los cerros de Kentucky, está un muchacho produciendo el dulce del sorgo y difícilmente se le puede uno acercar. Él casi no sabe distinguir entre la diestra e izquierda. Pero cuando escuchó es que yo me había metido a un terreno donde estaba prohibida la entrada, no sabía ni dónde estaba. Yo estaba entre esos valles y cerros. Andaba por ahí cazando las ardillas. Y me senté y comencé a hablar con él. Y este muchacho iba a entrar al ejército. Y venía a encontrar. Nos empezamos a hablar con el Señor y él dijo, Preacher, ¿no crees que estamos en el fin de la mañana? ¡Eva! Y de repente comenzamos a hablar del Señor y él me dijo, Predicador, ¿no cree usted que estamos en el tiempo del fin? Bien metido allá en esas montañas. Dije, claro que lo estamos, claro hijo, sí estamos en el tiempo del fin. Aquí estamos. Esta es la hora en que estamos viviendo, hermano. Estamos en un lugar. ¿No pueden ver ustedes cómo fue que vivían los padres y las madres del pasado? ¿Y los abuelos y las abuelas? ¿No pueden ver cómo han vivido papá y mamá? Con razón estamos viviendo en la corrupción de hoy. Con razón uno puede predicar hasta que se le caiga la cabeza y de todas maneras se van a vestir con los pantalones cortos y escupirle en la cara. Fuman sus cigarros y le echan el humo en la cara a uno y dicen, encárguese de sus propios asuntos. ¿Por qué? Porque de esa tribu salieron. Dentro de poco llegaremos a eso, la cimiento de la serpiente. Y hallaremos dónde es que entró y veremos por qué actúan de esa manera. Son los hijos del diablo desde la fundación del mundo, correcto. Y no queda otra cosa sino el juicio, es lo único. No puede haber otra cosa sino juicio. Dios va a borrar la cosa por completo, y es que los hombres lo han hecho a sí mismos. No fue la intención de Dios que fuera de esa manera, pero Él sabía que así sería. Y por eso dijo que éste engañaría a todos los moradores de la tierra, con la excepción de aquellos cuyos nombres fueron colocados en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Vigilemos esto, leamos un poco más. Ahora, ahora creo que estamos en el doce. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Fíjense bien, estos diez cuernos, estos diez reinos. Y eso es todo acomodándose. ¿Qué son los dictadores? Vean hacia dónde se inclinan los dictadores. ¿Hacia dónde se inclinan? Muéstrenme un dictador que no se inclina hacia el comunismo. ¿Estos qué? ¿Aborrecerán a la ramera? ¿La mujer? ¿La iglesia? ¿Pero qué? Observen lo que hará. Estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada, y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Tan cierto como estoy parado aquí, harán desaparecer esa cosa del mapa. Si tuviéramos tiempo para entrar en el tema de esa iglesia, y trazarlo por las escrituras. Donde dice que todos los reyes de la tierra, y todos los mercaderes, llorarán porque la gran Babilonia llegó a juicio en una sola hora. En una hora, su tiempo había llegado. Y oh, como dijo, alegraos vosotros santos, y todos vosotros santos profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella con respeto a la sangre de los santos y vuestros hermanos. Correcto. Sí, el comunismo está obrando perfectamente en las manos de Dios. Es como el rey Nebuchadnezzar obró perfectamente en sus manos para venir y llevarse a aquellos judíos cuando se fueron caminando. Y el pecado puede continuar corrompiendo, y la simiente justa puede permanecer ahí, y a la vez la simiente puede continuar corrompiendo, corrompiendo y corrompiendo, hasta el punto de acabarse. Llega a tal lugar porque padres y madres y demás han vivido de tal manera antes de nosotros, y de esa manera, entonces ya no queda nada para nosotros. Y ya saben lo que dijo Jesús, que si no fueran acortados los días, entonces nadie sería salvo. ¿Entonces pueden ver por qué tenemos estos? Y no lo digo en forma de crítica. Arthur Godfrey, y todos ustedes saben, y siendo Elvis Presley, y con los pantalones casi para caer, el cabello por el cuello, y la manera en que los jóvenes están actuando. ¿Qué es? ¿Qué lo hace? ¿Qué es? Porque es como una bucha de cuatro personas ilegítimas. Es porque salió de una gente ilegítima que vivió antes. Nada más. Y ya no queda nada. Oh, se paran y cantan cerca, mi Dios de ti, como aquel Pete Birkin Ernie, y los demás que, por el estilo, cantando alguna clase de himno. Hermano, ¿sabe qué? Esa es pura hipocresía. Sí, señor. El hombre que anda bailando en rock and roll y boogie boogie y tantas otras cosas no tiene ningún derecho en este púlpito. Tal persona no tiene ningún negocio parándose aquí. Esto aquí es para el sacerdocio, los llamados de Dios. Los ministros llamados por Dios son los que tienen negocio aquí. Y no hay lugar aquí para tales. Ese es el problema hoy. Han convertido la iglesia en no más que una logia. Las logias están bien. Si usted desea pertenecer allá, ese es negocio suyo. Pero permítame decirles que hay una gran diferencia entre una logia y una iglesia. Sí, señor. Si usted desea hacer esas cosas en una logia y tener sus fiestas y tantas cosas, eso es negocio suyo. Pero, hermano, la iglesia debiera ser barrida desde el púlpito hasta el sótano. Correcto. Y no quiero decir que debe ser barrida con ventanas nuevas, etcétera. Pero más bien con un avivamiento enviado por Dios a la antigua, lo cual la limpiará de un lado a otro. Sí, señor. Es como prender un foco eléctrico donde están las cucarachas junto al desperdicio de una manzana. Sí, señor. Ellos huyen con los rayos de la luz. Ahora vean. Tienen un propósito y entregan su poder. Estoy más abajo. Los diez cuernos. Sí, ahora. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ahí lo tienen. Y para acceder y dar sus reinoes a los hermosos hasta que las palabras de Dios sean cumplidas. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ahora, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, ya no hay necesidad de sacarle más vuelta a esto. Sabemos que esa es la jerarquía católica. No hay necesidad de que nadie, yo creo eso tan fiel como también creo que he recibido el Espíritu Santo. Yo creo eso igual como creo que soy un cristiano parado aquí hoy. Que esa jerarquía católica es la ciudad del Vaticano, es la ciudad que está sentada en siete montes. La jerarquía de la iglesia es la bestia que era y no es. Ella es la Babilonia. Es todo ilustrado exactamente y perfectamente a través de toda la escritura. Es la iglesia católica. Ahora, aquí está la parte asombrosa. Usted quizás ha dicho, hermano Branham, usted no me ha tocado con nada de esto. Pero permítanme hacerles esta pregunta. Volvamos al versículo 5. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué era ella? R-A-M-E-R-A. Y a la vez, era una M-O-T-H-E-R-E. ¿Qué? M-O-T-H-E-R. ¿Qué? M-O-T-H-E-R-E. Porque había engendrado algo. Una madre de hijos. De rameras. ¿Qué es una ramera? Lo mismo que una prostituta, una mujer inmoral. ¿Qué la hizo inmoral? Su doctrina. Ella estaba fingiendo ser una iglesia cristiana, pero estaba repartiendo dogmas hechas por el hombre. Y aquí dice que si ella era la primera organización, parece que algunas organizaciones se ven de ella. Y acá está diciendo que tuvo, si ella fue la primera organización, entonces pareciera que de ella salieron algunas organizaciones. Era madre de rameras, ¿correcto? Una madre de rameras. No pudo ser madre de varones. No pudo ser madre de... tuvo que ser madre de mujeres. Y si eran mujeres, entonces eran iglesias. Ahora vamos a investigar. ¿Qué salió de... ¿cuál fue la primera organización? La iglesia católica. ¿Cuál fue la segunda organización? Luther. ¿Cuál fue la segunda organización? La luterana. ¿Cuál fue la tercera organización? Swingley. ¿Cuál fue la tercera organización? Swingley. ¿A dónde llegó después? Calvino. Luego de ahí a los anglicanos. Y de los anglicanos a los metodistas. ¿Los metodistas? ¿Qué produjeron los metodistas? De ahí salió Alejandro Campbell. De Alejandro Campbell vino Juan Smith. Alejandro Campbell es de la iglesia cristiana y de ahí salieron como cuatro o cinco la iglesia de Cristo y los demás ismos que salieron. Luego apareció la iglesia bautista y tuvieron sus divisiones. De la iglesia metodista salió... De la iglesia metodista primero salieron los metodistas wesleyanos. Luego se dividieron algunas cuatro o cinco veces. De ahí llegaron a otra clase de metodista y otra vez se dividieron. Luego llegaron a los metodistas libres. Luego de ahí a los nazarenos. Y de los nazarenos a peregrinos de santidad. Y de peregrinos de santidad vino bajando. A distintos ismos que salieron siguiendo su trayectoria cada uno de aquellos que comenzó allá. ¿Y qué hicieron cada uno de ellos? Finalmente terminaron en Pentecostés. ¿Y qué hizo Pentecostés? Lo mismo que hizo su madre. Regresaron y se organizaron. ¿Y qué llegaron a hacer? Una denominación. Entre usted en una de ellas. Lo primero que le dicen, ¿cuál es su doctrina? Hermano, lo peinan con un peine bien fino para descubrir quién es usted y qué creen. Y si usted no cuadra al pie de la letra con ellos, hermano, usted queda excomulgado en el acto. Correcto. Y no estén pensando que al decir que son pentecostales, que con eso están muy seguros. Hermanos, habrá igual número de pentecostales fuera del camino que los que están en el camino. De eso estoy seguro. Ahora, todas esas organizaciones, si solamente hubieran permitido que la bendición pentecostal tuviera libertad y no tratara de organizarla, sino mantenerla en una hermandad y dejar que el Espíritu Santo hiciera las separaciones, el Espíritu Santo separa. En cierta ocasión entraron Ananias y Zafira y dijeron cierta cosa, y el Espíritu Santo dijo, ¿por qué han mentido? Pero nosotros decimos, ese es el hermano Jones, no digas nada mal acerca de él, pero entre todos en la iglesia, él es el que ofrenda mejor. Yo sé que él tiene el Espíritu Santo, porque lo he oído hablar en lenguas y lo he oído gritar en el Espíritu. Eso significa igual como si vaciáramos chícharos sobre una piel seca de res, ¿ven? No tiene nada que ver en el asunto. Dios es el que dice, él es el que dice si es o no es, absolutamente. Pero nosotros lo recibimos en nuestra demeniación. Bueno, lo votamos de las asambleas, luego lo admite la unidad. La unidad lo lleva por un tiempo, y luego lo votan, porque lo llevaron allá, y luego lo tomaron los de solo Jesús. Solo Jesús lo lleva por un tiempo, y el siguiente que lo admite es la iglesia de Dios, lo recogen. Luego lo toma la iglesia de Dios de la profecía, y después lo toma el movimiento de Tomlinson. ¡Oh, qué cosa! Hermanos, y casi tenemos la cosa agotada. Y eso es entre los pentecostales, el último aviamiento. Y ahora tienen los de la llama azul, y los que adoran el aceite, y la sangre en la frente, y tantas cosas, ni sé hasta dónde han llegado. Solo una cosa, que la cosa entera ha llegado a una condición corrupta. ¿Saben que la Biblia dice que eso llegaría a corromperse? ¿Saben que la Biblia dice de este día, que estaría aquí, cuando hasta las mesas del Señor estarían llenas de vómito? Y dice, ¿a quién podré enseñar doctrina? ¿A quién podré hacer entenderme? Porque mandato tras mandato, sobre mandato, línea sobre línea. Entonces, ¿a quién puede él enseñar doctrina? A los arrancados de los pechos de la madre, ¿ven? Ahora, no existe, no existe ninguna mujer en esta ciudad, por más malvara que sea, que no pueda dar a luz a una hija virgen. Lo es cuando nace. Ahora, y puede continuar muy bien. Pero, si uno se da cuenta que la madre ha sido de tal naturaleza, el 90% de las veces, la hija se portará igual que la madre. Ustedes saben que eso es la verdad. Una mujer que maneja una casa de mala fama puede dar a luz a una hija, y ella puede llegar hasta los 16 años, y tan limpia y moral como el lirio. Si es que se mantiene de esa forma, pero la cosa es que ella da la vuelta y se porta igual que la madre. Ahora bien, la iglesia católica fue la primera prostituta que apareció, con doctrinas que ella misma inventó, supersticiones, lo cual la Biblia dice que ella salió del abismo y volverá a la perdición. La Biblia dice eso. Así dice la Biblia. Ahora, si enseñan eso, están errados. Está errado, según la palabra de Dios. Eso está errado, de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí viene la iglesia metodista que se nació de ella. Una hermosa mujer. Pero, ¿qué hizo ella? Luego, por ahí viene la iglesia metodista, la cual nació de ella, una jovencita muy linda, pero ¿qué hizo? Ella dio la vuelta e hizo las mismas cosas que hace su madre. Permiten a sus congregaciones vestirse con pantaloncitos cortos, les permiten fumar cigarros, les permiten actuar de cualquier forma, como no deben. Nunca se dice nada al respecto. El pastorcito medio cocido, escondido atrás del púlpito, tiene temor de que se le vaya a terminar el salario o el pan. Permítanme decirle, mi hermano, que yo prefiero predicar el evangelio y comer galletas saladitas, y tomar agua del río, y decir la verdad del asunto. Aunque todos en mi congregación se me fueran, de todas maneras, yo les diría la verdad. Sí, señor. ¿Qué les pasa? ¿Es solamente una fuente de ingresos? Usted sabe, yo soy el pastor de la iglesia más grande de toda la ciudad. Ustedes bautistas y metodistas, escuchando a un falso profeta. Eso es áspero, pero cualquiera que enseña contrario a esta Biblia, es un falso profeta. No importa cuán pulido sea, es profecía falsa, ¿correcto? Oh, pero todo está bien con tal de que usted tenga su nombre en el libro de registro. Usted pudiera tener su nombre en una docena de libros, pero si no aparece en el libro de la vida, entonces usted está perdido. Usted puede ser de lo más bueno, y podría ser de lo más leal, lo más limpio y moral, pero eso no tendrá nada que ver. Esaú era lo doble de lo que era Jacob con respecto a ser un verdadero hombre. Cuidó de su padre ciego y todo lo demás. Y Jacob era un picapleitos que se la pasaba pegado al delantal de su madre. Era un niño mimado. Pero Dios dijo a Jacob, a Me, más a Esaú, a Orresí, antes de que cualquiera hubiera nacido. Así dice en Romanos 8, exactamente. Dios sabe lo que está en el hombre. Y también sabe lo que está en la iglesia. Nosotros vivimos por el pan de vida, el pan de la Palabra de Dios. Y por eso es que no somos una denominación. Y ahora deseo darles otra, quiero darles otra ilustración que tenía apuntada aquí. La gran, ahora en Apocalipsis 19, 2, tengo algo apuntado, quiero mirar para ver lo que es. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ahí es el fin de la iglesia católica. Ahora, también deseamos que noten esto, que una denominación... Una denominación también es hallada aquí en las Escrituras, y el caso es que la Biblia nunca habla de una denominación. Las denominaciones vienen de la iglesia católica. Ella es la primera madre de la denominación, y cada denominación ha venido sucesivamente. Ahora, esto quizás incomode un poco, pero más adelante se va a poner aún más incómodo. Pero deseo que vean que las denominaciones no nacieron ni fueron ordenadas por Dios, fueron ordenadas por Dios. Fueron ordenados del diablo. La iglesia de Dios es una. Nosotros no estamos divididos, somos un solo cuerpo, uno en doctrina y esperanza, uno en caridad. Esa es la iglesia del Dios vivo. A pesar de lo que digan, esas cosas, nosotros somos uno, juntos, correcto. Ya sea metodista o bautista, hermano, si es renacido y lleno con Espíritu Santo, él es mi hermano. Estamos caminando hombro a hombro. Correcto, sí, señor, no importa. Moisés, muchas veces me dicen, ese grupo fanático, los pentecostales, hermano Branham, ¿por qué salió usted con tales? ¿Sabes qué? Moisés miró a los hijos de Israel. Él miró a la misma ventana que los faraón miró a los hijos de Israel. ¿Saben qué? Cuando Moisés contemplaba a los hijos de Israel, él los miraba desde la misma ventana por donde los miraba Faraón. Faraón miró a los hijos de Israel como un montón de mordos. Faraón los miraba como gente que trabajaba con el lodo. Pero Moisés miró a los hijos de Dios. Pero Moisés los miraba como los escogidos de Dios. Él sabía que ellos tenían la promesa. ¿Por qué? Él lo sabía por la palabra. Y por fe, con un pie sobre el trono, ya para ser faraón, con el mundo entero a sus pies. Sentado ahí y hasta le vaciaban el vino en la boca, y mujeres hermosas abanicándolo. Como emperador, o dictador, o rey del mundo entero, el joven Moisés de cuarenta años tenía todo esto en la mano. Pero observaba a aquellos trabajando en el lodo y sabía que era uno de ellos. Aleluya, así es. Él sabía que era uno de ellos, y sólo por fe, Él escogió. Todos tienen que tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión. Y ahora mismo va a escoger. Mañana va a tomar decisiones. Mañana por la noche tomará otras decisiones, si es que vive tanto. Alguna vez tendrá que escoger. Hermano, hace mucho tiempo yo escogí. Esta Biblia era mi diccionario. Esta Biblia era mi libro de la vida. Esta Biblia era la palabra de Dios. Por esta Biblia yo vivo. Y por esta Biblia yo me paro. Por lo tanto, Moisés miraba sobre los hijos de Israel. Y no sólo decía, son una gente muy buena, no tengo nada en contra de ellos. Oh no, yo no hablaría ni una sola palabra en contra de ellos. Así hace mucha gente hoy. Oh, aquella gente pentecostal, y aquellos que tienen el Espíritu Santo, y aquellos que creen en la sanidad divina. Oh, yo, yo no tengo nada en contra de eso. Pero así no era Moisés. Él dejó a Egipto, y se hizo uno de ellos. Él fue y caminó entre sus hermanos. Era uno de ellos. Hermano, así es como escojo yo mi camino. Yo tomaré el camino con la minoría despreciada del Señor, si es una manada, lo que sea. Ellos tienen una promesa, y yo veo sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Son mis hermanos, correcto. Escoja usted y tome su lugar juntamente con ellos. Para bien o para mal, manténgase fijo de todas maneras. Si están mal, ayúdelos hacia el bien, correcto. Nunca los va a ayudar a mejorar dándoles patadas. Haga el esfuerzo para sacarlos. Charlie, como dijeron del hermano Allen, del fuego y la sangre en las manos. Yo dije, nunca, nunca he desvirtuado al hermano Allen. Dije, si yo pudiera predicar como Allen, jamás tendría otro culto de sanidad divina. Ahora, hablando de que si la sangre en la palma de la mano es la evidencia de tener el Espíritu Santo, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero cuando es cuestión de hermandad, él es mi hermano. Yo estoy hombro a hombro con él en la batalla, correcto. Si él está errado, le trataré de ayudar. Y si no está errado, si yo estoy errado, quisiera que me ayude a mí. Y así es como nos entendemos. Ahora vean esto. Ella era misterio, Babilonia la madre de las rameras. Ahora, ¿pueden ver, amigos, cómo está la iglesia hoy día? ¿Pueden ver cómo es que las iglesias de hoy viven como les bien parece? Todo está perfectamente en orden. Siga adelante. Cerdo come cerdo, sin poner nada de atención. Pero no hay ningún daño en hacer eso. Usted simplemente se esfuerza por ser anticuado. Ahora, vean de cerca su doctrina. Ahora vean, esos son sus hábitos. ¿Pueden ver que hace pocos años, la iglesia católica era la única que les permitía ir al cine? La iglesia metodista ni lo pensaría. Todas aquellas denominaciones. No, esas son obras del diablo. Me pongo a pensar, ¿qué habrá sucedido? Sí, señor. Y ustedes saben, esas jovencitas católicas salieron con esas... Ahora, algunos de ustedes tienen igual de edad que yo. Salieron y enfatizaron aquellos calcetines que tapaban las rodillas. Aquel individuo, me supongo, está en el infierno esta noche. Yo no sé, no soy su juez. Pero cuando escribió aquella primera canción que salió a la radio, sin censura... ¿Cuántos se acuerdan de eso cuando salió hace muchos años? Ese fue el primer error ahí mismo, correcto. Y cuando anunciaron de este tipo allá en Texas, que utilizaba a las mujeres y con sus ropas interiores las hacía parecer como algo que no eran, y tantas cosas como esas, y no lo frenaron. Y ahora, ¿qué ha hecho eso? Eso comenzó a avanzar lentamente. Es un espíritu. Un hombre estaba hablando el otro día. Dijo, no sé qué voy a hacer. Tengo un muchacho bueno y sincero, y ese muchacho ahora es uno que se roba todo donde pone la mano. Dije, ¿por qué? Es que se está asociando con un ladrón. Si usted se pasa el tiempo con alguien que es un ladrón, usted mismo se convertirá en un ladrón. Mi anciana madre de Kentucky decía, si te acuestas con un perro lleno de pulgas, cuando te levantas, tú también vas a tener pulgas. Si usted junta a una mala muchacha con un buen muchacho decente, de repente él se volverá tan rebelde como un perrillo. Y lo mismo es al reverso. Usted es conocido por con quienes anda. Sepárense, salid en medio de ellos, dice la Biblia. Y apartaos, ¿correcto? Si las denominaciones regresan a tal grado de corrupción como permitiendo a su gente. Pues aquí el otro día, en una gran iglesia bautista muy fina, tuvieron que despedir. El hombre solo pudo predicar 20 minutos, porque el pastor tuvo que salir a fumar. Y toda la congregación salió afuera. Todos salieron para fumar y luego volvieron, el pastor y todos. Fui a una iglesia congregacionalista, y ahí estaba un hombre vestido con la sotana larga, parado ahí, y dijo, estaba medio recostado en el púlpito así, hablando de alguna clase de flor que encontró allá en el monte. Y eso fue casi de todo lo que se trató. Y luego salió, y sus dedos estaban de color amarillo del humo de los cigarros. Sí, y hablando de que los varones y las mujeres iban a jugar. ¿Cómo se llama este juego alemán que juegan a base de ciertas cartas? Pensaba que me recordaría de eso. Naipes, iban a tener un juego de naipes. Pienso que así era. Sí, es donde se surten, es a base de cartas. Un juego de naipes en el sótano. ¡Qué cosa! Y ahí es donde está su fundamento. Con razón. ¿Qué? Ellos hacen eso y luego se ponen a hablar de la iglesia católica en estos lugares con los rotarios y jugando a la lotería. Pues ustedes, los protestantes, son igual de culpables como ellos, entonces, ¿qué pueden decir al respecto? La olla no puede llamar de sucio al sartén, de ninguna manera. Hacen eso y dicen, pero yo soy presbiteriano, yo soy metodista. Usted no es nada mientras no ha nacido de nuevo, correcto. Y cuando usted hace eso, usted lo sabe. Hay algo por dentro que le dice que esas cosas están erradas. Y usted saldrá de eso tan seguro como usted le llega a la rodilla de un pato. Ustedes saben que esa es la verdad, ciertamente. Sí, señor, todo eso sigue por ese camino. ¿Por qué? Madre de las rameras. Un día de estos, la madre va a decir, ¿saben qué? A pesar de todo, querida, somos iguales. ¿Y entonces saben lo que es eso? La confederación de iglesias que se van a unir, todas, como están ahora mismo. ¿Y saben qué sucederá con un grupito como este? Hermanos, la van a pagar, exactamente correcto. Pero no se preocupen, el cordero lo vencerá. Porque él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y Dios guiará a su iglesia en vez de una denominación. Él vaciará sobre la iglesia el aceite dorado del Espíritu Santo. Hermano, el fuego caerá del cielo, y las señales y maravillas ocurrirán como nunca han visto antes. Sí, señor. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Sí, señor. El que persevere hasta el fin. Ahí lo tienen. Manténganse en el camino recto. Manténgan la vista hacia el Calvario. Esta Biblia es correcta, no se preocupen. Ahora vean, esas son algunas de las costumbres que tienen. Algo de la moralidad que tienen. Podríamos seguir. Cuando menos pensaron, eso se filtró en las iglesias protestantes. Luego, las mujeres católicas comenzaron a, pues no perjudicaban nada si se ponían los pantaloncitos, con tal de que asistieran a la iglesia y se cubrieron la cabeza con un pañuelo. ¿Alguna clase de tradición no coman carne el día viernes? Y, oh, ¿dónde hayan eso de cubrirse la cabeza con un pañuelo para entrar a la iglesia? Deseo que me muestren la escritura. Es una falsa profecía. ¿Dónde está en la iglesia que deben ponerse un sombrero para entrar a la iglesia? Cuando usted se pone un sombrero en la cabeza, está deshonrando a Cristo, ¿correcto? Hablando a los hombres. Mujeres, ustedes ya tienen su cubierta, pero yo reto a cualquiera que me muestre que sea un sombrero o un pañuelo. Es su cabello. Y ustedes se la cortan. ¿Qué de eso? Oh, ellas dicen, eso es algo muy anticuado. Si así es, es la Biblia, y la palabra de Dios es correcta. Hablando aquí no hace mucho de la mujer que le lavó los pies a Jesús, y con su cabello, ustedes saben, se lo secó. Dije, la única manera que una mujer lograría eso sería si se parara de cabeza para tener suficiente cabello para lavar y secar sus pies. Correcto. Oh, sí, es una desgracia al ver la manera como aquí con el clima para congelar, y andan por ahí con una chamarrita y mostrando su cuerpo desnudo. Ahora usted dirá, ¿por qué le da tan dura a las mujeres? Es que se lo merecen. Y ustedes, los hombres que permiten que sus mujeres hagan eso, hermanos, no sé ni qué pensar de ustedes. Ahora, eso es correcto. Y ustedes, los pastores, no me imagino que estén presentes. Pero si ustedes los ven, díganles que me vengan a ver. ¿Ven? Si él tiene tan poco respeto para Cristo, como para permitir que su congregación siga con eso sin... Ahora, ellos quizás lo hagan todo a sus espaldas, pero si él no se los dice, entonces no es un siervo digno de Jesucristo. Exactamente la verdad. Él no es digno de ser un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo debiera ser intrépido con respecto a la Biblia, ciertamente. Pero ahí están, de todos modos salen y lo hacen. Y luego, cuando menos piensan, los protestantes tuvieron que seguir con lo mismo. Ustedes que son buenos metodistas y bautistas y presbiterianos y nazarenos, peregrinos de santidad y todos. Siguieron con lo mismo, seis de uno y media docena del otro. Ahí lo tienen, Madre de las Rameras. Su denominación, con tal de que comenzaron allá en la sede, ¿qué tanto importa? ¿Ven? Importa mucho. No comenzó en aquella sede. Quizás comenzó en su sede, acá, pero no en aquella, allá. Depende de dónde originó usted, ¿correcto? Ahora, no creo que tengamos suficiente tiempo para ver esta otra. Quizás lo deje para mañana en la mañana. Muy bien, tomemos este tema cortito. Tenemos aquí bautismo en agua, también tenemos predestinación y muchas otras cosas. Así que tomemos este tema corto acerca de mujeres predicadoras y ver esto. Ahora, dama predicadora, yo no quiero herirle los sentimientos, pero quiero decirle algo. Usted no tiene ni una tilde de escritura, ni una sola en toda la Biblia. Sí, ya sé para dónde se está dirigiendo, y ya he visto todo eso, sí, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ahora, si su pastor no conoce el significado de profetizar, él no sabe, y no tiene ningún asunto estando detrás del púlpito, tratando de decirle a usted que sea una predicadora, ¿ven? Porque eso está totalmente condenado desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, permítanme mostrarles esto. Ahora, primero deseo que abran conmigo a 1 Timoteo 2, 11. Abran ahí, y descubriremos cómo, y también veremos lo suyo en Hechos 2. Sí, y simplemente escuchen aquí a lo que las Escrituras tienen que decir con respeto a este tema. Ahora, alguien me sigue diciendo, pues hermano Branham, usted es uno que odia a las mujeres. No odio a las mujeres. Soy un... es que no me gusta ver a las mujeres intentando ocupar un puesto que no les corresponde. ¿Se acuerdan de Howard Shipyard, que está aquí cerca, una de las empresas de construcción de barcos de mayor éxito por todo el río Ohio? Colocaron una mujer a la cabeza de eso, y miren lo que sucedió. Le concedieron a la mujer el derecho al voto, miren lo que sucedió. Permítanme decirles ahora mismo. No estoy solamente dándole una pelada a las mujeres. Deseo que ustedes, hombres, entiendan que también forman parte de esto. Pero, hermano, permítanme decirle algo. Esta nación es una nación de la mujer. Se los probaré por las Escrituras, o por medio de cualquier cosa que usted desea. Así es. ¿Qué cosa aparece en nuestras monedas? Una mujer. ¿Dónde se halla aquí en Apocalipsis? Ahí se puede ver. Ella también es el número 13. Todo lo que comenzó. 13 estrellas, 13 rayas, 13 colonias, 13, todo fue 13. 13 estrellas, 13 rayas, 13 colonias, 13. Todo fue 13 al comienzo. Ella aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Una mujer, 13. Y en el año 1933, cuando el Señor, cuando está la Iglesia de Cristo, el antiguo hogar mazónico. La visión del Señor llegó a mí y predijo que Alemania se levantaría y construiría esa línea machinó. Muchos de ustedes lo recuerdan. ¿Y cómo sería que allí estarían bien fortificados y los americanos sufrirían una gran derrota allí en esa línea? Y también dijo lo que ocurriría con respeto a Roosevelt y esas cosas. ¿Cómo era que entraría y ganaría el mandato por cuarta vez? Perfectamente, exactamente como ocurrió. Y también dijo que los automóviles continuarían tomando la forma de un huevo hasta que en los últimos días tendrían perfectamente la forma de un huevo. Y dije, llegará a acontecer que esos carros no se conducirán con volante. Será otra cosa que los conducirá. Son esos carros que están sacando ahora mismo por control remoto para seguridad. Correcto. Uno no podrá entrar a una ciudad si es una zona de 20 millas por hora, entonces no podrá pasar de 20 millas por hora. No podrá chocar con otro carro porque todo es a base de control remoto. Ven, eso está en camino ahora mismo. Ahora dije, recuerden, en aquel día, antes de que llegue el tiempo del fin, una mujer... Ahora todos ustedes mantengan esto apuntado. Habrá una gran mujer de mucho poder que se levantará para ser presidente o dictadora o alguna gran mujer de mucho poder en estos Estados Unidos. Y se hundirá bajo la influencia de mujeres. Ahora recuerden, eso es así, dice el Señor. Y ella está errada. ¿Y a qué ha dado lugar? Permítanme decirles. Sean espirituales, permitan. No se endurezcan, pero vean. ¿Por qué está ocurriendo esto? Para dar entrada a la iglesia católica. ¿Ven? Ustedes adoran a estas estrellas de cine y tantas otras cosas. ¿Se acuerdan del sermón que prediqué? Margie, ¿usted se acuerda de eso? Hace varios años, de la invasión de los Estados Unidos para derrocar al gobierno americano. ¿Y cómo fue que dije que se levantó en París después de que los liberamos allá, de mujeres vino y el festejo, y él aterrizó acá en Hollywood? Ahora, en vez de nosotros enviar a París en busca de modelos, ellos mandan hasta acá en busca de modelos. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo esto? Hizo, ustedes no permitían a sus hijos asistir al cine, pero él se metió a la televisión, se metió de lleno y contaminó la cosa por completo, corrió con todo eso. Y aquí estamos hoy día, todos los muchachitos y muchachitas, todos conforme a estos actores de televisión. ¿Qué es? Es que está abriendo camino. Les digo, una mujer de mala fama puede enviar más gente al infierno que todas las cantinas que se podrían colocar en la ciudad, ¿correcto? Obsérvenla mientras camina por la calle con la ropa toda pelada. No importa quién sea el hombre, si es un hombre normal y sano, cuando él mira a la mujer de seguro, eso tendrá un efecto en él. Ahora, sean honestos, no importa. Yo he tenido el Espíritu Santo por años. Usted no puede mirar a una mujer y ella media vestida. En mi carro tengo colgado una pequeña cruz, muchos de ustedes la han visto. Alguien me hizo la pregunta, ¿es usted un católico? ¿Cuándo fue que los católicos obtuvieron el monopolio de la cruz? La cruz significa cristiano. Todo eso de Santa Cecilia y tantas cosas son la señal del catolicismo. Nosotros no creemos en tales cosas como esas, creemos en Cristo. Ellos tienen toda clase de gente muerta a la cual la adoran. Es un alto nivel de espiritismo. No es otra cosa sino adorando a los muertos. No hay tal cosa, no. Le hice la pregunta a aquel sacerdote, dije, ¿por qué entonces Pedro fue el primer papa? Él dijo, eso es correcto. Yo dije, entonces, ¿por qué dijo Pedro, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? Y ustedes tienen 5,000 mujeres muertas y cuánta más cosa de los cuales hacen mediadores. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí lo tienen, para eso no tienen respuesta, ¿correcto? Algo de su doctrina, su falsa doctrina, muchos falsos profetas protestantes han venido enseñando eso y ustedes, gente protestante, lo están tragando. Exactamente la verdad. Denominaciones y formas de bautismo, y distintas órdenes y cosas por las cuales están pasando, las cuales de ninguna manera son escriturales. La escritura está en contra, sin embargo, ustedes se sujetan voluntariamente a eso. Es la verdad.